Bueno, estos drones son unos drones de fabricación suiza, nosotros los estamos programando aquí en México. Nosotros somos distribuidores de la marca Sense Flight, nosotros como empresa mexicana que somos SysMap, damos servicio y venta de soporte técnico de drones. Estos drones son utilizados para aplicaciones ya profesionales, en cuanto a topografía, agricultura de precisión, monitoreo ambiental, entre otros. Entonces, son drones que te ayudan para hacer proyectos de fotogrametría y puedas hacer análisis de soya. O reconstrucción, monitoreo de construcciones, puedes hacer cálculos de biomasa, índices de vegetación. Para que, para que, por ejemplo, en el sector agrícola, pueda apoyar al operario, poder identificar deficiencias en su fotogrametría. Normalmente, estos drones, ¿qué costo tienen? Bueno, el costo viene entre 18 mil y 20 mil dólares, dependiendo del tipo de drones, la aplicación que se quiera dar, es un propósito completo. Entonces, es decir, mucho más de... ¿En este evento van a hacer una demostración de estos? ¿De qué se trata? Bueno, la demostración, en cuanto al albrix, va a referir un poco a las bondades que tiene drones, las cámaras térmicas, a ver lo que el operario puede hacer. Porque este drone, que es albrix, te permite hacer inspección, sobre todo en estructuras, torres eléctricas, para verificar puntos calientes. Entonces, vamos a mostrar algo de ello. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Hugo Campuzano.